Más allá del show y de todo lo que pueda llegar a suceder, es dolorosa una separación, es dolorosa. Obvio, sí. Vero, ¿me lees el posteo, por favor? Con los difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele y ver en las redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo de quién soy. Decidí separarme, pero no dejarnos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más, cuando hay amor, tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy, más que nunca, gracias por el respeto. Muy bien, la prioridad siempre son los hijos y... Eso se lo creo porque ella aparenta ser, uno no puede hablar de lo privado, pero aparenta ser una buena madre. Y yo no me olvido, yo el año pasado, ¿sabes dónde? En los más cliqueados lo vimos al hijo mayor. Sí, a Valentín, súper educado. Y habló bárbaro de la madre. Al fútbol, ¿no? No sé que todos dicen que la está pasando bien, que hace esta despedida y demás. Yo sé, por buena fuente, porque hablo con el entorno, de que Wanda no la está pasando bien. Y porque es un final. No le crean o le crean y este juego que ya sabemos que dijimos ayer de Lidia y el Vuelta, pero no la está pasando bien. No, es que creerle le creemos. Pero lo que pasa es que en su tristeza y en cómo es el modo de vida que no somos aquí para juzgarla, ella hace público todo. Claro. Y hay algo que le pasa a ella en su interior o en su personalidad o tiene que ver con su laburo, que ella expone todo y lo filtra a ella, chicos. Bueno, así logró ser guandanara. Así logró ser guandanara. No conoce otra manera de vivir. Pero, ¿se acuerdan cuando Fede Ball volvió al bailando, creo que al otro día, que había enterrado a su papá? Sí. Y es la manera de... Es que se maneja de esa forma. O sea, nació en este medio, todo lo hizo mediático. Y no es criticable, cada cual con su dolor. Lo que pasa es que ella sufre, que sufre ahora, creo yo, porque ante tanta mentira o tal vez tanto armado que hubo a través de los años, sufre que no le crean. Bueno, pero... Como que la pasa mal. Pero bueno, chicos, también... Bueno, lo que pasa es que también está ampliado en cada... En poco tiempo va a estrenar programas. Sí, dos programas. Por eso. Y plataformas, digo. Plataformas. Entonces decís, bueno, puede ser una movida mediática. De todas maneras, a lo que él decía...